Muy buenas tardes, hoy nos encontramos con Mónica Muñoz Nájar, ella es coordinadora de proyectos de redes para hacer el análisis recreativo de lo que fue el debate ayer, el debate de candidatos a la presidencia de la república, las propuestas centradas en materia económica. Mónica, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por la entrevista. ¿Qué tal Omar? No, gracias a ti y con mucho gusto para comentar lo que vimos ayer en el debate y lo que también lo que no vimos. Exactamente, te pediría que primero nos des una impresión general de lo que de lo que fue ayer el debate de estos candidatos, pero centrarnos en la en materia económica. ¿Crees que hubo propuestas? ¿Hubo el qué? ¿Hubo el cómo? ¿Hubo el cuánto? Cuando se plantearon estas ideas. Sí, de acuerdo. Creo que hubo bastante diferencia entre ambos candidatos, justamente en las preguntas que tú haces. El qué lo dijeron ambos. El cómo no lo dijeron ambos. El cuándo lo dijo en parte la candidata Fujimori. Aquí, digamos, amplío un poco. En el tema de la candidata Fujimori, ella fue un poco más específica en qué cosas eran las propuestas que iban a aterrizar lo que ella decía como parte de su diagnóstico programático. El candidato Castillo no llegó a aterrizar en muchas propuestas. La mayoría era algunos, algunas afirmaciones más grandes, diagnóstico de problemas, ¿no? Lo que se llama, digamos, un discurso más programático, no tanto aterrizado. En cambio, la candidata Fujimori sí llegó a aterrizar en una serie de propuestas. Pero igual queda mucho la interrogante del cómo, porque muchas de sus propuestas, y esto lo han comentado en todas las redes sociales, se está comentando mucho, son propuestas que implican harto gasto, mucho gasto público, que implica una serie de exoneraciones de impuestos, mayor intervención del Estado en en diversos estamentos, y no queda muy claro cómo se va a financiar, ¿no? Entonces, por eso creo que sí hemos escuchado el qué en general, el cómo solamente de la candidata, perdón, el qué cosa se va a hacer específico de la candidata Fujimori y el cómo de ninguno de los dos. Ahora, en el caso de Pedro, de Pedro Castillo, coincido, ¿no? Hemos, y venimos escuchando mucho el diagnóstico de que esto está mal, esto está mal, esto está peor, pero no sé si es mi impresión, falta, falta ver cómo, a ver, cómo vas a solucionar eso que está mal, ¿no? Propuestas más de detalle. Sí, correcto. De hecho, él plantea muchas preguntas, ¿no? Su discurso, si bien creo que se moderó para el debate, igual su discurso son muchas preguntas. Cuando tú escuchas todas sus propuestas o su discurso durante el debate, era más, ¿dónde está el Estado? ¿Por qué el Estado no arregla esto, no? Esa era su discurso, más que enfocarse en qué cosas es lo que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, él sí habló acerca de que hay que construir la formalidad, pero por otros lados se entran algunas contradicciones, cuando dice, hay que construir la formalidad, pero luego no hay que perseguir a los formales, y la semana pasada, Juan Pari, en el discurso técnico, él dijo que no había que decir la palabra informal porque era peyorativa. Entonces, ahí hay una serie de inconsistencias, ¿no? No solamente no llegamos a aterrizar, sino también hay algunas inconsistencias. Tenemos este tema de la formalidad, tenemos este tema de incrementar, de apoyar, perdón, a los maestros, incrementando la, incrementando el nombramiento, pero cuando se le hacen las preguntas directas de si va a apoyar la meritocracia o no, no contesta, ¿no? Entonces, sí, hay ahí algunas ausencias y algunas inconsistencias en ese discurso. Sí, habría que rescatar en todo caso que él, en la parte económica, el día de ayer sí pudimos escuchar un poco más acerca de que él está planteando mucho el tema de los empleos y el tema del crédito, pero de nuevo, no queda claro si va a ser a través del Banco de la Nación, a través de los bancos, garantías, este, va a ser un problema de garantías como el reactiva, como los files MIPES, ¿no? Eso ha quedado muy en el aire. Eso sí ha sido, digamos, nuevo. Ha hablado acerca de renegociar contratos, que eso ya lo había dicho antes, pero es algo que nos queda mucho la duda aún de qué implica esa renegociación de contratos. Han habido diferentes voceros de parte de Perú Libre que salen a decir de que estamos hablando de nacionalización, no de estatización, y están tratando de hacer esa diferencia entre nacionalizar y estatizar, pero creo que a los mercados y no nos queda muy claro aún a qué se refieren con eso, ¿no? Ahora, en la otra orilla, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, sí, hemos escuchado una, más bien, gran cantidad de propuestas, pero uno se pregunta, ¿cuánto va a costar esto? ¿No? Y la pregunta que uno se hace es, ¿cuán viable es todo eso que propone en un contexto en el que la economía todavía se encuentra muy golpeada? Es decir, vemos una recuperación, pero en términos generales, la economía sigue muy debilitada por la pandemia. Entonces, ¿es realmente viable todas esas propuestas que ha planteado Keiko Fujimori? Correcto. Uno podría escuchar solamente las propuestas, efectivamente, solo una lista larga de la bandería, y algo que sí hay que reconocerle a la candidata Fujimori es que ella sí ha tratado de dar entrevistas a los medios para profundizar algunas de las propuestas. Y ayer, por ejemplo, a Jaime Chinchen RPP, cuando le preguntó esto mismo, ella dijo, bueno, que el experto es el economista Carranza y que él es un poco que se ha encargado de eso. Si uno ve la entrevista que se le hizo a Carranza el lunes pasado, que salió en el comercio, él un poco trata de explicar de dónde van a salir estos recursos. Y él, básicamente, tenemos que considerar, ¿no? En sostenibilidad fiscal, en presupuesto público, funciona igual que el presupuesto de una familia. Yo tengo mis ingresos, tengo mis gastos, y la diferencia la financio endeudándome, ¿no? En el caso de las familias, lo financiamos, tal vez nos prestamos desde la tarjeta de crédito, o nos prestamos de un banco, de un amigo, de un familiar. En el caso del Estado, es igual. Y él ha puesto mucho énfasis en que el Estado se va a endeudar. Básicamente, lo que él ha defendido un poco es que nosotros, el nivel de endeudamiento que tenemos, todavía aguanta para llegar hasta el 40%, como límite, como un porcentaje del PBI, de la deuda pública, que, digamos, se sale de la regla fiscal de lo que normalmente en el Perú estábamos tratando de llegar, que es 30%. En general, eso tiene una serie de supuestos, ¿no? Y habría que, tal vez, preguntarle a Carmanza cuáles son los supuestos que él está tomando, pero el supuesto más fuerte es que los mercados internacionales nos van a aguantar una deuda de 40%, ¿no? Normalmente lo que ahí prima es la confianza, la confianza que puedan tener los mercados internacionales en que nuestras cuentas macroeconómicas van a estar estables. Y esa confianza, si tú vas anunciando muchos, muchos gastos y no anuncias cómo vas a aumentar ingresos, esa confianza no la vas a tener. Entonces, podría ser factible, bajo muchos supuestos, según ese escenario, pero tendría que empezar a responder cómo vamos a hacer para incrementar los ingresos. Creo que él, este, un poco el plan, lo que está pensando es, ahorita estamos en emergencia y tenemos que gastar más, no podemos pensar tanto en recaudar más impuestos, pero eso es una mirada muy de corto plazo, ¿no? Le estamos dejando la cuenta al, a los siguientes gobiernos o a este gobierno mismo, pero de los últimos años, ¿no? En el dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco, ahí le estamos dejando la cuenta, ¿no? Ahora, otro tema que estuvo y que estaba en el debate, Mónica, tiene que ver con, con los precios, ¿no? El candidato Castillo en el debate en Chota hablaba de implementar la, la sustitución de, de importaciones, no permitir que productos importados o productos que producimos acá, eh, se importen, eh, esto para muchos analistas implicaría, pues, eh, un incremento de precios en ciertos, en ciertos sectores, pero te parece que ha sido un tema, eh, el cual no hemos escuchado mucho a profundidad, que se va a hacer, por ejemplo, que tiene que ver con esto, con el Banco Central de Reserva, ¿verdad? Que es la entidad encargada de mantener estable los precios, ha sido una de las ausencias, debimos escuchar más a detalle de cómo no se va a afectar el bolsillo de los consumidores. Sí, correcto, ahí, yo quisiera decir dos cosas, ¿no? La primera es que el candidato Castillo sí dijo, el, el día de, de, ayer, en el debate, que este tema de los precios, ellos, más bien, las importaciones iban, más que eliminarlas, iban a proteger a los productorias. De nuevo, ¿cómo se va a hacer esa protección? Eso va a implicar subir aranceles, tal vez no se prohíben las importaciones, pero se ponen otras barreras de entrar a los productos, no queda claro, ¿no? Entonces, esa incertidumbre creo que más bien solamente, eh, hace que sea visto, eh, como más, bueno, más incierto, más peligroso, potencialmente peligroso, el plan de Castillo, justamente porque no tenemos estos cómos, ¿no? Pero, en principio, ese era un, un tema. Y lo segundo, sobre el tema de, de los precios en general, sí es un discurso que está faltando, pero yo siento que algo que les está pasando a ambos candidatos, es que se están concentrando mucho en medidas muy específicas. La economía es como cualquier sistema, como un sistema humano, a veces uno toma una pastilla para el dolor de cabeza y te termina doliendo el estómago, ¿no? Tú cambias una cosa y se mueven otras cosas. En la economía es igual. Entonces, tú puedes proponer, por aquí vamos a mover esto, podemos prohibir estas importaciones o podemos proteger a esos productores, pero se van a mover otra serie de variables, ¿no? Entonces, ese análisis sí, no lo veo de ninguno de los dos lados. En el caso de, en este en particular, del tema de, de las importaciones, independientemente de cuál sea la medida, digamos, para proteger a los, a los productores, si se hace vía, este, prohibir importaciones o subir aranceles o van a ir al comercio, igual no solamente se ven afectados los productores o beneficiados potencialmente algunos productores, sino también afectas a los consumidores, afectas a la cadena de, de todo el mercado que estás mirando. Si estás mirando la papa, estás mirando todo el mercado de la papa y hemos hablado incluso de, de, de las pollerías, el pollo, el maíz, el trigo, el pan, ¿no? Entonces, he estado hablando mucho acerca de, de esos productos y cómo afectas a toda la cadena, ¿no? Entonces, sí, se tiene que mirar eso más y no es, se está mirando en ninguno los dos lados. Ahora, otro tema polémico que tuvo, o tiene que ver todavía con las, con el sistema de pensiones, ¿no? No solo el privado, las AFP, sino también el sistema público, los candidatos se refirieron, brevemente, pero se refirieron a esto. ¿Te queda claro qué es lo que quiere hacer cada uno de los candidatos con el sistema de pensiones? ¿Por dónde debería ir una reforma del sistema de pensiones? ¿Eso ha quedado claro? Sí, no ha quedado claro. Lo que hemos recibido son como señales de ambos candidatos. En el caso de la candidata Fujimori ha venido más por el lado del debate técnico y ella también lo mencionó. Ella quiere, o bueno, lo que están planteando es reforzar mucho la parte pública, la parte subsidiada a través de Pension 65, ¿no? Esa es una parte, digamos, que se tiene en el sistema actual, lo que nosotros tenemos es el sistema privado de pensiones, el nacional de pensiones, y lo subsidiado que está a través de Pension 65, ¿no? Entonces, lo que se está planteando desde la candidatura de Keiko Fujimori es aumentar la parte subsidiada de Pension 65 y no se ha discutido mucho qué va a pasar, ¿no? Con este equilibrio sistema nacional de pensiones, sistema privado de pensiones. En el caso de Castillo sí se ha sido un poco más, este, más, digamos, más absoluto y sí se ha dicho que ya se va a eliminar el sistema nacional de pensiones, el sistema privado de pensiones, y que se va a generar el banco de los trabajadores, ¿no? Y que el banco de los trabajadores, que el pueblo va a ser el que decida dónde se van a invertir sus pensiones. Entonces, ahí más bien se está dejando como ese, de nuevo, es una proclama, pero no queda muy claro cómo eso se va aterrizando, ¿no? Y Mónica, hasta cuando hemos conversado con ya los nuevos jales del equipo técnico de Pedro Castillo, Pedro Frank, que acabo de conversar con el señor Alegría también, tiene incluso versiones distintas de lo que sería, digamos, la reforma del sistema de pensiones, de llegar Perú libre al gobierno, es decir, pareciera que no se han puesto de acuerdo, ni dentro del propio partido. Sí, los mensajes no están claros, ¿no? El mensaje del candidato Castillo es no al abuso, ¿no? No al abuso de las AFPs, no al abuso de la ONP, de nuevo nos queda la pregunta de eso qué significa, ¿no? Va a significar, se van a mantener las cuentas individuales, va a haber un porcentaje subsidiado, se va a asegurar pensión mínima, todas esas son incógnitas que se tendrían que haber contestado en el debate anterior o en este, y lamentablemente no se han contestado. Para terminar, Mónica, ¿qué faltó? A ver, es claro que el tema del empleo es uno de los puntos más importantes y que más le interesa a la gente, ¿no? Saber si va a haber empleo, si van a tener plata en los bolsillos de aquí a un año, dos años, tres años, cinco años. No sé si has visto, digamos, propuestas claras para promover la inversión privada, que es finalmente la que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo en nuestro país. Sí, correcto. Creo que en el clima que estamos viviendo ahora es poco popular hablar mucho acerca de la inversión privada y de la importancia que tiene, pero es fundamental. Es más, en el sector de empleo, en el empleo, en el Perú, lo que tenemos es un sector muy informal, muy grande y muy poco productivo. Incluso lo formal es poco productivo. ¿Dónde está la mayor productividad y la mayor formalidad en las empresas más grandes? En las empresas que invierten más, que son, por ejemplo, las empresas mineras, los de servicios financieros, ¿no? Es ahí donde están las empresas que tienen más productividad, son las empresas que tienen mayor proporción de trabajadores formales, pero eso obviamente no es en este momento muy popular, ¿no? Y efectivamente ha estado ausente en los discursos de ambos. La la candidata Fujimori ha hablado un poco acerca de la formalización del empleo, ha hablado acerca de promover el empleo joven, ¿no? Dando incentivos tributarios a que las empresas puedan contratar trabajadores más jóvenes y una serie, tal vez, de exoneraciones también está planteando, ¿no? Para tratar de incentivar mayor formalidad de las microempresas, que también son grandes generadoras de empleo. Y por el caso del candidato Castillo, él ha dicho que en el primer año se van a generar un millón de empleos y de los cuales cien mil son para los jóvenes, ¿no? Y, pero de nuevo nos queda la pregunta de, ¿y eso qué implica, no? Porque él ha dicho que van a ser empleos verdaderos. Y yo asumo que eso significa que no van a ser empleos temporales, tipo Trabaja Perú, que es uno de los programas de empleo temporal que tiene el Estado, ¿no? Entonces, los empleos verdaderos o se generan en el sector privado o en el sector público. Va a empezar a contratar más en el sector público o va a incentivar la inversión privada y se va a empezar a contratar más en el sector privado. Eso no queda claro, ¿no? Y creo que esa es una demanda de la población que no está siendo contestada. Perfecto, Mónica. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista para la plataforma digital de RPP Noticias. Mónica Muñoz Najar, coordinadora de proyectos de redes. Muchas gracias a ti, Omar. Hasta luego. Hasta luego.